A las 10.14 minutos voy al encuentro del director del Instituto Autárquico Provincial de Santa Fe, el doctor Oscar Broghi. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, en la semana hubo situaciones de rumores con respecto a faltas de insumos o que se podían suspender ciertas intervenciones. ¿Esto es así? ¿Fue superado? ¿Cómo es el tema en IAPOS? Sí, en general es un tema que atraviesa todo el sistema de salud. Ayer precisamente estuvimos reunidos con los principales gerenciadores de las instituciones sanatoriales de Rosario que comprendían lo que es la Asociación de Clínicas y Sanatorios, la Gremial Médica de Rosario y ellos también tienen a través de sus sanatorios prepagas o trabajan con otras obras sociales nacionales o privadas. Y todos estamos atravesados por lo mismo. Ya veníamos en un escenario en donde la inflación nos complicaba todas las cuestiones de licitaciones. Es decir, nosotros tenemos licitaciones dentro del Estado que tenían un horizonte de ajustes. Cada primera, cuando recuerdo, nosotros ingresamos aquí, el horizonte era un año, lo fuimos trasladando a seis meses. Y ahora, con las últimas variaciones en este año, cada dos meses estábamos haciendo acuerdos de ajuste en algunos ítems. Y posterior a la devaluación de la moneda, hace unos días, se complicó más respecto a los productos importados. Ahí hubo un sacudón muy fuerte en dos o tres temas. Primero, fue un 25% de aumento inmediato por la valorización de los productos importados. A eso hay que sumarle con cierta incertidumbre que existió en los primeros cuatro días, que los presupuestos que nos llegaban tenían aumentos del 100, 120%, que eran inadmisibles. Frente a eso, ¿qué tuvimos que hacer? En las cuestiones que se pudieron reprogramar, las reprogramamos por una semana. Hasta tener la tranquilidad de estar, digamos, siendo responsables con los recursos de los afiliados, pero también viendo los casos de urgencia. Los casos de urgencia los resolvimos conjuntamente con las instituciones sanatoriales, con los profesionales, viendo la reposición en los bancos que tienen los sanatorios. Los casos de urgencia los cubríamos de allí. Discutimos rápidamente, posterior al tema de la autorización que se utiliza en esos elementos, pero había que discutir las cuestiones de valores. Y ahí entra algo muy importante. En el esquema actual, conseguir las divisas para la exportación es muy difícil. Es un proceso que incluso el Ministerio de Salud de la Nación articuló con el Ministerio de Economía para que en salud tengamos una prioridad en el tratamiento. Porque básicamente es eso. Estamos trabajando sobre la salud de nuestros afiliados. Y allí lo que se hizo, y la dificultad que tenemos hoy en día, es que nosotros no podemos dejar de trabajar con lo que significa el dólar oficial. Ese dólar oficial que nosotros pagamos en peso a los importadores, los mismos importadores van con esas provisiones al Banco Central para conseguir, digamos, van al sistema para conseguir los dólares. ¿Qué pasa? La cotización nuestra es oficial. Y el dólar que se está tomando hoy en día en forma más rápida es el dólar MEP. Entonces hay una diferencia de cotización, hay una diferencia normativa. Esa es la dificultad que tenemos con los productos importados. Y cuál es el valor de referencia que tenemos. Así que en esto estamos tratando de, primero, tener instancias de conversar con los proveedores. Ver los tiempos, porque si bien ese dólar oficial se consigue, pero tiene una demora. Si calzamos esas cuestiones entre las emergencias, salimos a cubrir una cotización con un valor más alto. Pero si no, en lo reprogramable lo podemos hacer así. Pero estamos en esa dificultad hoy en día. Doctor, ¿podemos decir que no se dejó de atender a nadie de urgencia? No, no, no. Eso de partida fue un compromiso que tomamos con todo el sistema de salud. Lo hablamos con el Ministerio de Salud de la provincia, lo hablamos con los privados. Y nosotros queremos llevar la tranquilidad al afiliado que toda cuestión de emergencia se cubre. Hay mecanismos para acercar un elemento, básicamente es lo importado. En lo cardíaco hay, bueno, marcapasos, desfibriladores, válvulas, en lo que es cuestión de prótesis también. Siempre cuando hay una emergencia hay una forma de conseguirlo que esté dentro de la provincia. Perfecto. Y lo otro reprogramable, sí. Tuvimos la primera semana con reprogramaciones. Por ejemplo, un hospital muy grande de Rosario, el hospital privado, reprogramó 25 prácticas para, en general, para todas las obras sociales, para esta semana. La fue cumpliendo y, bueno, estamos calzando en eso de normalizar. Es decir, ¿a lo sumo hubo una semana, 10 días de posposición? Sí, sí, sí. Eso respecto a la cuestión de, efectivamente, de las intervenciones. Tuvimos una semana muy conflictiva, logramos ordenar, tomar compromiso de los proveedores. Y lo que ahora tenemos que cumplir es en la revalorización que estamos haciendo desde el jueves de la semana pasada. Estamos teniendo reuniones periódicas con cada uno de los proveedores para llegar a una puerta. El acuerdo es, ¿con qué dólar, si ustedes pagan en peso, cuál es lo que pagan? Eso sería lo que están revalorizando. En primera medida, lo que queremos ver es, en todos estos productos importados, cuál es el valor real al que compran nuestros proveedores a los importadores en Buenos Aires. A partir de ahí, nosotros vemos la justificación de un aumento. Porque hay aumentos, ya te digo, que exceden el 100% cuando el aumento que nosotros estábamos analizando tenía que ver con un 30% por la devaluación, más algún ajuste por la devaluación, no podemos superar el 40%. El último indicador fue cercano a 6%, más este 30%, estamos debajo del 40%. No podemos aceptar esos valores. Pero también hay que ser sinceros en esto también. No hay que dejar la posibilidad de que un proveedor explique cuáles son sus valores, sus costos. Y en esa articulación estamos buscando las soluciones. Claro. Doctor Brogi, muchísimas gracias, ¿eh? Un cariño grande. No, gracias a ustedes y permitirnos llevar tranquilidad a las filiales. Bueno, gracias. El doctor Oscar Brogi, titular del IAPO. A propósito de lo que fue surgiendo esta semana, y bueno, lo que se pudo posponer una semana, se lo pospuso. Las urgencias, no.